Pues ya estamos listos amigas, ahora si vamos a ir a la casa porque ya el día está muchísimo más agradable Yo estoy lista, solo estoy esperando a mi esposo para irnos Y pues este, muchas gracias por sus lindos comentarios que me dejan, que me arreglo muy bonito Pues la verdad es que no soy maquillista profesional amigas, pero como ya les he dicho trato de hacer lo mejor posible Este, y pues yo casi no me maquillo, solamente en estos tiempos cuando ya el calor empieza a bajar un poquito Porque mi piel en el tiempo de calor, mal amigas Entonces ahorita eso es lo que vamos a hacer, vamos a ir para la casa, así que acompáñenos Estas son macetas para la casa amigas, enséñalos amor Ya saben que es tradición amigas decirles cuando ya llegamos Pues ya llegamos, ya conocen más o menos estos rumbos Ya llegamos, vengo amigas, venimos, más bien, venimos los dos Agotados amigas, ayer También anduvimos en la calle Estuvimos tarde Hemos andado agotados, agotados Este Andamos muy cansados Pero bueno Así es esto amigas, así que Por lo pronto voy a seguir viniendo Una vez cada quincena mínimo Hace bastante calor aquí amigas Yo siento mucha calor cada vez que venimos aquí Para allá no hacía tanta Así que Pues bueno Vamos ahorita para la casa La ciudad Exchange La ciudad de margen De la ciudad de margen Sentir del sitio Nueva Número No Tapir Cuarto 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 Hoy Cuarto Ya llegamos amigas y pues la naturaleza se hace notar nuevamente, ya hay hierbita, vean, no tanta como la vez pasada, pero ya hay, lo único que sí es que hay mucho polvo, tierra y eso, pero pues ya pronto nos venimos amigas para darle una buena limpieza a esta casa, vean, que muy buena falta le hace, así que vamos a acá para arriba a ver cómo está todo. El baño está bien, ya no tiene agua, todo está bien aquí, de este lado también. Esta mía es la mosquetera de allá abajo, de la puerta de abajo, pero está acá por, ya saben, verdad, para que no se la vayan a robar. Y aquí está mi esposo, ya nos vamos ahorita. No, pero yo digo de lo largo, no de lo ancho, de lo largo. Más para arriba. Amigas, ustedes van a hacer mi memoria, recuerden las medidas, 2.30 por 1.50, 2.30 por 1.50 van a ser las medidas de las ventanas, de las ventanas de los cuartos, vamos, vamos con la puerta de allá abajo. ¿Eso no la vas a pedir, amor? ¿Ahí se va a ir persiana o qué? ¿Cómo lo vas a pedir? Es como de uno, la ventana es como de 60 por 1.50. ¿Eso es igual? Sí, eso es igual. Porque ahí voy a trasplantar las coronas de Cristo que tengo, pero pues ya de una vía, ¿para qué me las llevo para allá, para la casa? Mejor aquí las dejo, aquí las voy a poner. Amigas, yo todavía me siento en un sueño, como que esto no es real, el decir mi casa, nuestra casa, es un sueño hecho realidad, se los juro, se los juro que sí. Me siento tan feliz y en plena y agradecida con Dios. Estamos muy contentos. Bien, amigas, mandamos comprar unos árboles, una jacaranda, la cual voy a poner aquí, yo creo, una jacaranda aquí y un pino, tal vez aquí, un pino. Este árbol, amigas, no me gusta, pero es que casi no da sombra, pero bueno, aquí quiero un pino y acá algunas otras plantas, por aquí. Cuéntenme ustedes qué opinan, qué piensan. Pues ya, disculpen el eco, que se escucha mucho eco, estamos hablando con mi esposo y, ¿qué amor? ¿Qué? ¿Qué me acabas de decir? Pues ahí quedaría bien la barrita. Sí se va a poner la barrita, se va a poner la barrita aquí en la cocina. Ya calculamos más o menos las medidas y sí se va a poner una barrita aquí y, pues ahí va a ir el comedor, acá sería la sala. Ya hasta vimos dónde vamos a poner nuestro arbolito de Navidad y todo. Y, pues, acá también ya calculamos las medidas del refrigerador, del cuartito de tiliches y todo, porque aquí, aquí abajo va a ser el cuartito de tiliches. Ya les había comentado que vamos a mandar tapar toda esta área de aquí y se va a hacer cuarto de tiliches. Así que, aprobado, que aquí se va a hacer una mini barrita. ¡Uy! Estamos muy, muy contentos. Ya nos vamos, ahora sí, amigas. Buenos días, amigas. No les doy la cara porque ando destruida. Ya voy a almorzar. El día de hoy es lunes. Gracias a Dios, inicio de semana. Espero que estén teniendo una excelente semana hasta hoy, día miércoles. El día de hoy, amigas, voy a almorzar un sándwich con el pan que estuve comprando en el video pasado. Que vamos a probarlo y a ver qué tal sale. Y me voy a tomar un vaso de agua de horchata. La verdad es que no se me antoja, pero no quiero tirarla, amigas. Porque ahí tengo todavía agua de horchata en el refrigerador que hice hace unos días y no quiero tirarla. Entonces, para no desperdiciarla, me la voy a comer y con un chile serrano. Tengo chiles de vinagre, pero no se me antojan. Últimamente me dan asquito. No sé por qué. No estoy embarazada. De una vez les aclaro. Y esto es lo que voy a almorzar, amigas. Le puse jamón de pavo, lechuga, jitomate, poquita cebolla, queso fundido manchego. No tengo queso panela si no le hubiera puesto queso panela. Pero esto es lo que vamos a almorzar. Provecho. Pues, amigas, ya es noche. Ya por aquí tengo preparadas las brochetas. Ahorita lo que voy a hacer es que las voy a poner en el sartén. Les puse, pues, pechuga de pollo marinada con chile, ¿cómo se llama? Chile jalapeño. Le puse chile morrón, cebolla, que eran los únicos ingredientes que tenía. Le pueden poner chile morrón amarillo también para que se vea muy bonito. Les pueden poner las verduras que ustedes deseen. Y me salieron cinco brochetas, como pueden ver, si están de buen tamaño. Y eso es lo que ahorita voy a hacer. Como pueden ver, en el sartén puse muy poquito aceite de olivo. Y, pues, ahora sí van a ir nuestras brochetas. Y las voy a tapar. Pues, ya quedaron listas nuestras brochetas. Vean, amigas, así quedaron bien deliciosas. Ahorita las voy a probar. Así que, si van a comer, amigas, provechito. Vean, yo las hice en el sartén, les estuve dando vuelta constantemente. Pues, ustedes ya vieron, vean, a ver. Quedaban bien ricas, amigas. Deliciosas. Si van a comer, almorzar, cenar. Dependiendo de la hora que nos estén viendo, buen provecho. Amigas, buenas tardes, ¿cómo están? Ya no les terminé de grabar. Ya ven que fuimos para la casa. Ya no terminé de grabarles. Pues, amigas, ya de regreso para la casa. Llegamos cansadísimos. Este, ya ven que fuimos el domingo. Y luego, pues, anduvimos allí en el centro haciendo compras para el bautizo. Que no terminamos de hacer todas las compras, amigas, porque el tiempo nos comió. No nos alcanzó el tiempo. Estaremos yendo, yo creo, este domingo otra vez a comprar cosas que nos sueltan. Amigas, yo no soy de dar dulces en Halloween. Porque no me gusta. Sinceramente, no me gusta. No festejo esas festividades. No, pues, no, amigas. Yo soy católica. Y, pues, no, no me llama la atención. Claro que en algún momento de mi vida yo, cuando era niña, mi hermana me llevaba a pedir dulces. Pero, pues, que yo ahorita ya de adulta lo celebre y la verdad es que no. Pero ese no es el tema, amigas. Como les digo, yo no la celebro y voy a dar dulces en este Halloween. Porque siento feo, amigas, que los niños vienen y tocan la puerta de mi casa y no les doy nada. Entonces, ahora sí voy a dar dulces. Primeramente, Dios, para ese día. Y también tenemos que ir a comprar unos dulces para el bautizo todavía, para aventar con el bolo. Aquí en México hay una tradición que los padrinos de bautizo avientan dinero, avientan el bolo, por así decirlo. Entonces, pues, en esta ocasión no va a ser la excepción. ¿Qué más les iba a comentar? Pues, ¿qué creen, amigas? Que ya de regreso nosotros nos bajamos en el centro de Monterrey. Del centro de Monterrey agarramos un camión de la ruta express que va a García. Y nos bajamos en Plaza Sendero aquí en Santa Catalina. Y de ahí agarramos otro camión que nos trae para acá, para la casa. Entonces, amigas, pues, estábamos ahí en la parada del camión. Y ahí en la parada del camión están como unos, se puede decir anuncios, pero está el anuncio y está como un vidrio protegiendo el anuncio, vaya. Yo estaba sentada, hagan de cuenta, este es el anuncio, ¿no? Y aquí están las banquitas, hagan de cuenta que yo estaba aquí sentada y el anuncio, pues, estaba aquí, ¿verdad? Mi esposo estaba en la parte de enfrente esperando, pues, a ver si venía el camión. Cuando empiezo a escuchar, ¡tas, tas, tas! Y había más gente ahí, estaríamos más personas sentadas. Y, pues, yo me quedé así, ¿verdad? Porque, ¿y quién sabe? Entonces, en eso veo la cara de mi esposo de pánico, amigas. ¡Ay, no! Yo vi su cara y me digo, ¡correle! Y yo no lo pensé, a veces le corrí. Cuando veo que sale un señor, amigas, pues, una de esas personas que desafortunadamente viven en situación de calle, y traía piedras en las manos y empezó a quebrar los vidrios de los anuncios. ¡Ah, estás! Segundos más, amigas, y no me quito de ahí, o, no sé, capaz si no empieza por el primer anuncio y empieza por donde estoy yo, me caen todos los vidrios en la cara. Porque yo estaba literalmente a un ladito. Este, fue muy feo, le corrimos, todos los que estábamos ahí, porque empezó, pues, con las piedras, ¿verdad? Y Dios es bien grande, amigas, que no nos pasó nada, porque está, está la parada del camión, y, pues, hay como tipo carretera, calle, o no sé cómo le llamen, que, pues, pasan los camiones, carros y así, taxis. Y en ese momento no estaba pasando ningún carro que pudimos cruzar la calle. Si, imaginen, si hubiera carros ahí, no, no me quiero imaginar. Pero, pues, tuvimos ese mal trago amargo, gracias a Dios no nos pasó nada, solamente la anécdota que queda para contar. Quizás por aquí les ponga el clip de qué fue lo que quebró. Pero, pues, sí, amigas, ahorita ya, ayer lunes me puse a lavar, me puse a lavar bastante ropa que tenía, porque sí tenía muchísima ropa acumulada, pero no terminé de lavarla, así que ahorita ando terminando de lavar, y eso ya lo van a ver en el próximo video, que me faltaron los uniformes del trabajo de mi esposo, pantalones, playeras y toallas. Entonces, eso es lo que ando haciendo ahorita, pero, pues, sí, amigas, ya me paso a despedir. Hoy es día martes, gracias a Dios, pero, pues, ya, lo que haga el día de hoy ya lo van a ver en otro próximo video. Espero que este video haya sido de su agrado. No se olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, también regalarme un like, y compartir con tus amigas, amigos, primas, primas, vecinos, con quien ustedes gusten. Dios me las bendiga, las quiero mucho, y nos vemos para la próxima. Bye.